Música 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 Volare, oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu, dipinto di blu, felice di dare la su Música De hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba en la mano la cara de azul Y de iproviso en el viento rápido me llevo Y mi chena volará en el cielo infinito Volare, oh oh, cantare, oh oh, cantare, oh oh, cantare Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.